¿Quién es la mamá de Chloe? La pregunta también es para que te ha completado. ¿Quién es la mamá de Chloe? La pregunta también es para que te ha completado la vez. A ver, la mamá de Chloe es la mamá de Chloe. Chloe, soy Carolina y Chloe tiene 10 años. Bueno, es una niña trans y prácticamente mi vida cambió cuando conocí a Chloe porque realmente es como si hubieran tenido dos hijos en realidad. Y bueno, pues soy la mamá de Chloe, una niña trans. Y mi vida aquí en Instagram básicamente es esa. Contar un poco cómo es la experiencia y cómo es el viaje de trabajar, bueno, trabajar no, de crecer con ella. Y trabajarte a ti misma porque realmente yo, no sé, estoy como volviendo a deconstruirme como madre también. Un poco. Bueno, pues nada, eso que a los cuatro añitos pues Chloe empezó a manifestarlo y a decir pues eso que sentía mal y tal. Pero no sabíamos muy bien porque yo como no se adaptaba en el colegio sobre todo, o sea, lo notábamos más en el centro escolar, ¿no? Entonces ahí como no se adaptaba, yo lo que pensé, bueno, pensé en hablar con el centro, pensé en hablar con consellería y tal, para que intentaran observar y mirar a ver qué es lo que hoy ocurría. O sea, nadie nos decía nada, solo nos decían que era una niña como muy, muy, muy abierta, muy espabilada y muy sensible y que estaba como más desarrollada si la comparabas con sus compañeros, ¿no? Entonces, claro, que eso le podía causar que no estuviera bien. Total, que la cosa siguió así. Y ya cuando empezó P5, porque ese mismo verano, yo lo cuento por cursos porque lo fui viendo conforme iba creciendo con los cursos. Entonces en P4 ya le vimos que no estaba bien, se escapó del colegio, estaba mal. Y en P5 ya empezó a decirnos que íbamos a lo mejor a un cumple o íbamos a algún sitio y no le dejaban interactuar con las niñas o con los niños no estaba bien, con las niñas tampoco porque ya sabes esto de no, tú no, que no eres una niña, ¿no? Sí, tal cual. Entonces ahí empezó a decirnos que ella era una niña y nosotros ahí en ese momento le dejamos fluir y le dijimos que no pasaba nada. O sea, que no pasaba nada. Que simplemente no, o sea, que si a ella le gustan varias cosas de niña, no tenía por qué ser una niña. Es decir, porque te gusta un vestido o pintarte las niñas o maquillarte no quiere decir que tú seas. O sea, eso es una, o sea, es un estereotipo, no pasa nada. Y lo dejamos así y seguimos, y le compraban, o sea, tenía, pues eso lo hacía más o menos, se ponía lo que ya se sentía bien y iba, pero claro, en el colegio jamás estuvo bien. Y eso llevaba a que tenía muchísimos conflictos con sus compañeros, pero día a día, o sea, mucho. Y el centro decía que no. A día de hoy me siguen diciendo que no, que no pasaba nada. Total, que nada. Eso fue un P5 y ya el verano de P5, ella ya llevaba dos años diciéndome que no quería volver al colegio, que se sentía mal. Y entonces ya el verano de P5 dijo, mamá, es que yo soy una niña. Y ahí tenía cinco años y medio o seis. Dijo, yo soy una niña. Y yo decía, no me lo puedo creer. Y entonces ahí yo le dije, no puede ser que llevo un año entero repitiéndolo y que no le hayamos hecho caso. O sea, sí que le has hecho caso, pero no le has dado el paso de decirle, vale, está bien, eres una niña, vamos a ver qué pasos hay que seguir, ¿no? Pero sí que ese verano, ella, como le ocurre todos los veranos, da un paso, o sea, es como que se liberan en verano, porque como no están dentro del sistema, pues se van liberando, van creciendo un poco. Y ella lo que le ocurrió en verano era exactamente eso, pues pedía, como no iba a ir al cole, pues iba un día con un vestido, iba otro día, iba creciendo un poco emocionalmente, ¿no? Y ya ese verano ya nos dimos cuenta de que efectivamente era una niña, además lo decía abiertamente, sin ningún tipo de temor, llegaba alguien y se sentaba a su lado y decía, no, no, es que yo me siento una niña, así, con cinco años y medio, y claro, la gente se quedaba como muy chocada, ¿no? Como que está, y los padres, además nosotros no le parábamos en ningún momento, era como y los padres, claro. Y ella lo fue diciendo. Hubo un momento, ya que yo ahí intenté cambiarla de colegio porque ella decía que no quería volver al cole porque tenía miedo. Total, que no conseguimos cambiarla de colegio y volvió a primero de primaria. Y lo primero que hizo la primera semana es contarle a toda su clase que ella era una niña. El tema adolescencia con ellos es complicado, sí. Lo que tú puedas respondérmelo, Carolina, me lo respondes, lo que no, no, ¿vale? Que como no sé, a veces es una explorancia, ¿no? Pero ¿se puede que lo haya hormonado? ¿Está en ello? ¿Es lo que va a hacer? No, no, tengo ningún problema en explicarlo. De hecho, creo que se debería explicar más. A ver, el proceso de hormonación de los niños es que es un... Bueno, a mí... Mira, hoy he guardado un comentario que me han puesto que me han dicho que es maltrato infantil, ¿vale? A ver, todos los niños trans... Sí, sí, bueno, tengo para aburrir esas. Todos los niños trans... Voy a empezar así. Todos los niños trans... Tienen un endocrino. Todos. Entonces, no somos los padres quienes los hormonamos. Son ellos mismos. Es decir, cuando empiezas con el tránsito, cuando ya lo tienes muy claro, pues la unidad de identidad general a la que vas te derivan, siempre te dicen si quieres acudir al endocrino para saber cuál es el procedimiento en el caso de que Chloe lo necesite. Todo esto siempre, siempre es en el caso de que el menor lo necesite. ¿Por qué? Porque no es necesario hormonarse. La hormonación simplemente es por si sienten disforia de género y necesitan una ayuda para no sentirse mal con su cuerpo. Porque han nacido con una parte de su cuerpo que no les corresponde. Igual que la persona intersexual ha nacido con los dos genitales, sea uno o sea otro, el que esté más visible o menos visible. Da igual. Pero los menores trans no se hormonan porque sus padres lo digan. No. O sea, los menores trans van a un endocrino y les hace un seguimiento y les hace un seguimiento también emocional. Es decir, a Chloe la endocrina, que es una maravilla y súper maja, que la queremos todas las mamás de la Comunidad Valenciana porque he de decir y reivindicar que solo hay una para todos. Y es una maravilla. Y ella te lo dice absolutamente con muchísima claridad el día que te conoce. Te dice, el día que tú necesites bloquearte, que el bloqueador hormonal es puberal simplemente. Es decir, sería simplemente porque Chloe la pega a un estirón muy grande y se siente mal con su cuerpo porque piensa que no es... y siente disforia y se quiere mutilar, se quiere hacer daño. No está bien con su genital. Lo que sea. Cualquier cosa que le ocurra. Entonces, le pueden dar un poco de bloqueador hormonal. Esto es entre los 10 y los 12 años. Normalmente. 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 Chloe tiene 10 y medio y no ha tomado absolutamente nada. Lo digo abiertamente. No me preocupa. Y es más, si no quiere, no lo va a tomar. Y si no lo necesita, no lo va a tomar. Que llega un momento en el que ella se siente muy mal porque sabe que 7 de cada 10 adolescentes de este país trans se suicidan, pues lo va a tomar. ¿7 de cada 10? Sí. Sí. Mal. Sí. Mira, creo que la estadística exacta... Mira, esto es una cosa muy dura que nada más entras en la unidad de identidad de género el primer día de los papás. Es la primera tasa que te dicen. 7 de cada 10 lo intentan y creo que la mitad lo consiguen. O sea, algo así. O creo que incluso lo consiguen los 7. O sea, quiero decir... Y muchísimos de ellos tienen disforia de género. Y la disforia de género no es más que el odio a su propio cuerpo. Esto lo puedes sentir tú y lo puedes sentir yo, obviamente. Y si tú te sientes mal con tu cuerpo, vas a poner remedio, ¿no? Esto es así. Tú o yo siendo trans o no siendo trans, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que son menores de 12 años. Obvio, son menores de 12 años. En algunos casos, ¿eh? Porque no todos lo hacen ni todos lo toman. De verdad. O sea, esto es cada caso, pero mirado al milímetro. Pero al milímetro, al milímetro. O sea, no te puedes imaginar los profesionales que están con ellos, cómo trabajan su cabeza. Es decir, en este caso los Chloe, pero conozco muchos niños que los toman y que los han tomado y que han empezado ya, incluso siendo menores que Chloe. Pero porque lo han necesitado, porque a lo mejor son niños mucho más retraídos y necesitan parar. Por ejemplo, hay gente que, niñas que les viene de la regla a los 10 años. Pues un menor trans a los 10 años le viene de la regla, obvio que va a querer morirse. Obvio. Es que es así. No hay más vuelta de hoja. Es que aquí ya iba donde lo digas. Y es duro decirlo. Es duro decirlo. Los políticos no lo dicen y la gente no lo dice. Los medios no lo cuentan. Pero es de esas. Tienen muchísimos problemas los niños trans cuando llegan al instituto porque los profesores de instituto no les cambian el nombre. Aún haciendo el formulario. O sea, haciendo la petición por escrito no lo hacen. Y eso es muy doloroso. Porque con 8, 9 y 10 años en el colegio y 12, estoy yo todos los días ahí recogiendo la del colegio. Y mi hija me lo dice. Yo voy al centro, pego una patada y, ¿sabes? Es como, y me hacen caso. Pero en el instituto es mucho más complicado y hay que poner, ¿sabes? Las cosas más en su sitio. Porque además los profesores suelen ser más duros con ellos. Y ahí es la pena que tenemos todas las madres de que no se ha llegado a un acuerdo de que se ponga a los 12 años. ¿Sabes? De que ya que ellos ponen y los hacen, mira, el instituto con 12 años, pues oye, que los consideren también, ¿no? Válidos a los 12 años. Porque ahora mismo hasta los 14 no va a ser. Insisto mucho en que una persona trans no elige el camino difícil porque no es que no se elige. Porque si no, una persona trans no lo elegiría porque elegir una medicación... Es que es así y punto. Es que elegir una medicación de por vida y una vida mucho más complicada de la que te corresponde, no se elige. O sea, es que es absurdo elegirlo. Ah, espera. Hola. Como es costumbre, todos los directos que hace mi madre, pues... Tiene que aparecer. Ya está. Chloe, eres muy bonita, cariño. Es muy guapa. Hola. Ha venido a decir hola, pero... Solo di hola. Hola. Mira, Chloe, escúchame, aguanto un segundo, que esto no te da vergüenza. Bien para acá, que si tengo que decir una cosa, que esto no te da vergüenza. Espera, no te oía. No te oía. Ahora sí. Mira, asómate un segundo, que te tengo que decir una cosa. ¿Tienes una cosa por aquí? La sonrisa más bonita de Instagram. Ay, se mea. Ay, espera, que no te veo. Se mea. Gracias, Chloe, cariño. Eres muy valiente y eres un amor de niña. Eres guapísima, que lo sepas. Y te queremos mucho. Gracias. Gracias. Las gracias a ti. Dale un beso fuerte de mi parte. Un beso. Se emociona, ¿sabes? Se emociona todo.